Una vez fuimos en Pacaraí en una misa de 15 años de una sobrina y yo me fui con mi silla de ruedas entrando en la iglesia y como no era de la comunidad, al sacerdote le pareció raro. El sacerdote dijo, un señor inválido en mi comunidad y sale y le dice mi hijo, no, mi papá no es inválido, mi papá es muy válido y tenía 7 años.